Eduardo, estamos en la sala de oncología del hospital Abelacerza, contanos qué es lo que estamos haciendo hoy aquí. Bueno, sí, después de 10 años, porque fue el 22 de abril de 2014, cuando el doctor Fragasín era director del hospital, nosotros estábamos haciendo un pogrado justamente en dirección de hospitales y teníamos que presentar un tema, y bueno, se nos ocurrió, por las necesidades que veíamos, no solamente en la ciudad de Marcos Juárez, sino en el departamento, adecuar la vieja terapia intensiva, ya que se había hecho el nuevo edificio, para hacer una sala para los pacientes que tenían cáncer, se trataba en nuestro hospital. Así que pudimos conseguir el recurso humano, la doctora Pedraza es nuestra oncóloga desde esa fecha, e hicimos un proyecto también estructural, para que la gente que necesita hacerse quimioterapia, la pueda hacer en nuestro hospital y de esa forma evitar los gastos, los costos y todas las situaciones que eso implica, no solamente para el paciente, sino para que acompañe al paciente. Así que bueno, como lo decimos siempre, lamentablemente le estamos dando mucho uso, viene mucha gente de la región, esto no evita ni hace que haya más o menos pacientes con cáncer, simplemente tratamos de aliviarle todo este trastorno de tener que viajar a las grandes ciudades para hacer algo que teníamos la intención de hacer acá. Después de 10 años, en el marco de los 100 años del hospital, que va a ser el 1 de junio de este año, hablé con Ana Miguel, que nos contactamos de vuelta con los productores rurales, que fueron las que le hicieron en su momento, y nuevamente con Caíto nos comunicamos, y ya hoy está terminado, así que quedó mucho más linda que antes, porque fue pintada de un color blanco, que es como estamos pintando toda la institución, que está apto obviamente para este tipo de tratamientos, y ya quedó de vuelta prácticamente a nuevo, así que agradecer nuevamente a la Asociación de Productores Rurales, porque no solamente hace 10 años hicieron todo el esfuerzo para hacerla de cero, sino que ahora, después de 10 años, nos dejan de vuelta la sala nueva, y en muy buenas condiciones. Asociación de Productores Rurales